Vamos a ir para Vox Pots ¿Qué tal? ¿Bien, no? No, es muy bacano Le pegamos al día, el día estaba bonito Exactamente Si has visto los gallinazos Cuando están haciendo vueltas Ya vuelan así en las térmicas Entonces uno hace lo mismo Cuando esta gira, empezaba a subir Empezaba a girar Y ya de forma es que gana altura Es por allá No, es canal valle Que por aquí ya no hay nada Vamos a ir por allá afuera Ya calentó ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Divideje? ¿En Bucaramanga o qué? No, yo soy un bíblico Ahorita sirviendo esto Ah, ya, ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Sí sentís como buscás? Sí Porque está estrechita Ahí vienen todos para acá Ja, ja ¿Con quién iba a volar, no, eh? Con mi primo y mi madre Pero ella con quien piloto nos va a ir No, no sé No sé, ya he sido Aquí vamos a ver para arriba Mira que ya estamos por encima del despegue Si, nos alejamos Bueno, vamos a parar el video para que no quede tan pesado Esto es una mundo bien áspera Es que hay que tener toda la paz Nos vemos Vamos Hay que tener toda la paz